Es un día histórico. El Uruguay ya tenía cobertura para los niños de más alto riesgo a través del Fondo Nacional de Recursos con un anticuerpo monoclonal para la enfermedad, pero todavía hay más pasos para continuar en el avance de lo que es la enfermedad del virus incisial respiratorio y este es uno fundamental. Se vacunan las embarazadas, las embarazadas entre 32 y 36,6 semanas, es decir, antes de las 37 semanas. ¿Para qué? Para que desarrollen inmunidad. Desarrollan anticuerpos las embarazadas y esos anticuerpos se los pasan al bebé y el bebé tiene inmunidad que la generó su mamá y se la pasó a través de la placenta durante los primeros seis meses de vida. ¿Este virus es causante de qué enfermedad? De bronquiolitis, sobre todo bronquiolitis en los más pequeños. Este virus afecta también a los adultos. ¿Qué pasa en ese caso y por qué no se vacuna a las personas mayores? Porque se vacuna a los demás riesgos, porque puede afectar a la persona, pero no necesariamente ser igual de letal o tener las mismas consecuencias. Entonces se eligen aquellas poblaciones sobre las cuales el impacto es mayor. Se obtuvieron suficientes dosis como para vacunar en cortes. Las embarazadas se vacunan de aquí al año que viene, cuando están cursando esas semanas que yo les dije. Por lo tanto, en total, de aquí al año que viene, se han comprado 17.000 dosis que van a venir escalonadamente a medida que se vayan necesitando.